Ya en Quesada, pide respeto para sus hijos. Tras hacerse viral, como ustedes saben, el video del fin de semana, donde se le ve a la presentadora y su ex pareja a animar junto a una discoteca de Santiago y el público pues pedía el beso, ¿verdad? Pero DJ Sammy se negó y le dejó claro que solo estaba ahí por dinero y nada más. Los ataques a la también modelo no han parado a punto de afectar a los hijos de esta. Quesada publicó en sus historias de Instagram que está acostumbrada a los ataques hacia ella, pero pidió respeto a sus hijos. Esto en un momento específico que vivió en un supermercado cuando estaba con ella y una señora comenzó a vociferarle que se valorara, entre otras cosas. Tenemos ahí las capturas, ¿verdad?, de lo que ella dijo, Jen Quesada, a través de Instagram. Entonces, pues bueno, ella, entre otras cosas, dice que esa fue una de las paciencias, una de las pruebas de paciencia más grandes de su vida, que estuvo en el supermercado y terminando de pagar, pues una mujer la increpó y le dijo que se valorara y que, entre otras cosas, solamente le faltó que le volaran arriba. Eso es lo que dice Jen Quesada y pidió por la misma vía respeto a sus hijos. Ya, pues después de este show que se montó ahí con DJ Sammy y toda la polémica que ha surgido alrededor de ella y de las personas también que la han rodeado con a ella también. Está mal eso, está mal, porque es que el fanático a veces no entiende que la farándula es farándula y que ya las cosas personales, tú me entiendes. Cuando ya tú sales de, tú estás ya detrás del telón, la cosa fluye normal, está tu familia, están tus hijos, tú me entiendes, que tienen que ver las cosas normales y este tipo de cosas son de mal gusto.